Postular a alguien que ha sido presidente es una violación de sus derechos. El problema que encuentro yo es de la manera como hacemos las cosas en nuestro país. Es prácticamente la enseñanza que debemos haber derivado de los hechos del 2009 era que si las cosas no se hacen con un gran consenso nacional y de la forma correcta, hay problemas. En este caso, mire, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, emitió un fallo. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos estado cuestionando que esa Sala de lo Constitucional es espuria. Usted sabe de que había una Sala de lo Constitucional, se les acusó de narcotraficantes, se les destituyó y se pusieron a los que están ahorita de dedo. Yo presenté un recurso de inconstitucionalidad con el tazón, me amparó la Sala de lo Constitucional, luego los destituyeron, volvieron a meter la misma ley y estamos pagando. Entonces, es una Sala de lo Constitucional que no tiene mucha credibilidad, es en primer lugar. En segundo lugar, sacan un fallo a instancias de un partido que no recibió la mayoría de los votos durante las últimas elecciones. El Partido Nacional está en el poder, pero no recibió 50% o más.